No entiendo cómo esto sucedió, que todo cambió de repente Pienso que una amiga quizá fue un amigo Me está ensuciando la mente O quizás tú me quieres dominar Si es eso ya lo puedes olvidar Te juro que todo seguirá igual No sé por qué me quieres cambiar El diablo sigue y más me sigue ¿A qué tú me quieres obligar? Estás buscando que te castiguen No sé por qué me quieres dominar No sé por qué me quieres dominar Tenemos algo pero no he compromiso No sé por qué te extraño Me pongo en esta posición de decisión Hablándome de ilusión Sabiendo que lo tuyo y lo mío es pasión Sabiendo que te comunicas no cuando hay tentación No sé por qué me pides tiempo y de distrazo Tú solo vives la ocasión Disfrútate con la misión Huay en la pared Huay en la pared Huay en la pared Huay en la pared ¿Por qué me persigues? Dime que consigues Ya metí un cuerpo y ya no me partí ¿Qué te pasó? Dime qué fue lo que te cambió No, no, no sabiendo cómo es que soy yo No, no, me bajé con ese río Me quise con una besión que me calla esta maldición No sé por qué me quieres traer No sé por qué me quieres traer A que tú me quieres olvidar Buscando que te castigue Ya si yo no funciono Tú me volverás loco Yo nunca te ilusiono Dime entonces por qué bajas tu cabeza Cuando te demoramos, tenemos que sacar Mucho tiempo para hacerlo al castigo de piel Tú la pasas bien y yo también Y te morándonos siempre como la primera vez Entrégame tu cuerpo No me digas nada ¿Por qué tan triste? Si no pasa nada No entiendo cómo esto sucedió Que todo cambió de repente Que todo cambió de repente Pienso que una amiga quizá fue un amigo Me están ensuciando la mente O quizá tú me quieres dominar Si es eso ya lo puedes olvidar Te juro que todo Seguirá igual No sé por qué me quieres cambiar Y ya no sigue y más me sigue A que tú me quieres obligar Estás buscando que te castigue Estás buscando que te castigue Que si yo no funciono Que me volverás loco Yo nunca te ilusiono Dime entonces por qué bajas tu cabeza No sé por qué me quieres cambiar No sé por qué me quieres cambiar Sigue y más me sigue A que tú me quieres obligar Estás buscando que te castigue ¡Gracias por ver el video!